Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en esta sala de exposiciones de Antonio Machado. Desde el año 2006 viene Miguel Junquera haciendo una exposición anual y estamos muy orgullosos de recibirle aquí todos los años. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí. También quiero dar las gracias especialmente a Miguel, porque sin él, si no nos trajera su obra, pues esto no sería posible. También quisiera agradecer la continuidad por parte del distrito en dejarnos realizar estas exposiciones de los anteriores concejales, Carmen González y el concejal José Enrique Núñez, que han hecho posible también que Miguel pudiera poner aquí su obra. Y actualmente nuestro concejal, don David Perguido Cano, que lo tenemos aquí al lado. Siempre me dice Miguel que él le dice alguna nota y yo nunca lo hago, porque no escribo bien lo que una siente cuando mira sus piezas. Hoy Miguel, te lo voy a decir en persona, de toda esta gente, de todas estas personas, quiero decirte que yo soy madrileña, de mucha tradición, de mucha, en mi familia, y cada vez que contemplo estos cachitos de Madrid, pues siento una profunda emoción, me hace un poquito más feliz, y además quiero decirte que me trae muy buenos recuerdos familiares. Bueno, como no me quiero poner sentimental, pues presento... Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos esta tarde aquí al Centro Cultural para la inauguración de esta magnífica exposición de rincones, que como ha dicho Maite, aquí me aprovecho a saludar y agradecer el trabajo que hace al frente del centro, para que tengamos y podamos seguir teniendo tantísimas actividades y que el centro preste tan buenos servicios, tanto a los mayores como a la parte cultural, del centro cultural, a todos los vecinos del distrito. Agradecer también a Valentín, que le veía hace un momento y ahora ya le he perdido, que está por allí, como presidente de la Junta Directiva y a todos los miembros de la Junta Directiva y a todos los usuarios del centro, su presencia esta tarde, y por supuesto también a Miguel, evidentemente al artista que un año más nos premia, por así decirlo, nos permite el privilegio de poder exponer su obra, porque tengo que decir que no es solo un artista que tiene un gran arraigo en el distrito de San Blas, ya desde el 2006 viene exponiendo aquí sus obras, sino que también ha expuesto prácticamente la totalidad de distritos de Madrid, por lo tanto, se puede decir que es cotizado y nos lo rifamos el poder disponer de sus obras. Yo quiero resaltar, ahora veremos la exposición con más profundidad, pero lo original y lo singular de este tipo de exposiciones, de la exposición, en que cada cuadro es un retablo que combina diferentes elementos. Por una parte, la ambiciosidad con la que lleva a cabo la obra, ahora mismo me fijaba, hasta las varillas rotas del cierre, la representa en las fachadas, y por otro lado, los carteles, que él mismo me decía hace un momento, que vienen de muchos de los comentarios que los usuarios, que los visitantes de sus exposiciones, le dejan en el libro de visitas, que además le enriquecen y le aportan ideas porque la gente, porque todos los visitantes evocan imágenes de su infancia, en muchos casos, y le aportan a él conocimientos de aquellos años que le sirven para sus siguientes trabajos a la hora de encontrar los detalles que se adecúan más a una fiel imagen de aquella época. Y por otra parte, también lo que representa de dónde venimos. Yo creo que había una frase de Octavio Paz, que a mí me gusta mucho, que dice que la arquitectura es el testigo más insobornable de la historia, que los edificios al final es lo más difícil de interpretar por los políticos, por las modas, por las diferentes ideologías cuando se revisa el pasado. Al final los edificios son los mismos, hace 100 años, hace 50, que ahora. En cierto modo, esto también es arquitectura, porque son retablos que se refieren a las fachadas tradicionales de Madrid y nos transportan, pues a cómo era Madrid antes, al modo de vida que había, a las baquerías, a las tabernas, a los estancos, a las centralitas telefónicas, a todo lo que conformaba y aquel ambiente de aquella sociedad donde, bueno, pues eran unos momentos muy difíciles, en un país que salía pues de unas dificultades muy grandes y donde cuando se abría un negocio, se abría el negocio con mucha ilusión, pero también se abría una especie de ONG, porque al final la gente, entre unos se apoyaban pues en los ultramarinos pues se podía fiar, luego la gente, el tejido social se iba apoyando unos a otros y así España salía adelante. Lo ha ido gracias a una generación o fundamentalmente a su generación, porque son ustedes los que recibieron o cuando nacieron estaba España como estaba y la España que han dejado a sus hijos o que dejan a sus hijos y a sus nietos desde luego no tiene nada que ver y eso ha sido gracias a su sacrificio. Bueno, pues eso también se concentra en esta exposición, ¿no? De dónde éramos, a dónde hemos llegado y que no lo perdamos, ¿no? Que las cosas se sigan disfrutando y que aparte se reconozca también pues el trabajo de las generaciones, el trabajo de las personas mayores que más que nunca su generación tiene, bueno, todas las generaciones, ¿no? Pero tiene bien ganado el derecho al descanso y a una jubilación activa, que es lo que yo creo que es la pieza fundamental de los tiempos que corren, el poder hacer actividades, ahora me contaban el tema de la escuela, pero no solo la escuela, también actividades culturales como las visitas, los viajes que hemos hablado con Valentín en alguna ocasión y también el tema deportivo, que ya saben ustedes, que yo siempre pienso que hay que practicarlo con moderación, porque la abuela de un amigo mío, cuando cumplió 65, le dijeron que andar a 5 kilómetros diarios hoy tiene 90 años y ya no sabe dónde está, o sea que... pero bueno, lo que le decía volviendo a la exposición, volviendo a la exposición, agradecer a Miguel la minuciosidad, el trabajo y por supuesto que lo ponga a disposición del Centro Cultural del Distrito para que todos los presentes pues podamos contemplarlo, podamos disfrutar de ello, animarle a que lo siga haciendo, que siga con esta labor suya artística tan singular y tan personal también como visión del artista de una realidad, es lo importante, porque al final pues nada más real que la fotografía, que una fotografía, pero precisamente donde está la visión artística está en la forma que el artista distorsiona, interpreta la realidad y la hace singular, así podemos encontrar pues grandes artistas, no sé, cuando uno ve una obra de tapies, siempre sabrá que es de tapies, precisamente por la clave del artista, pues yo, viendo esta exposición, da igual que mañana donde veamos una exposición similar que todos vamos a saber reconocer si es una obra de Miguel Junquera o no es una obra de Miguel Junquera precisamente por su sello personal, pues ese sello personal que tienen estas obras, el original de la materia, el original de la combinación con las experiencias de los usuarios y en la minuciosidad de su trabajo hace que Miguel ponga un sello artístico a todas estas obras que realmente es lo que le genera pues el valor de toda obra de arte, ¿no? Y yo por ello quiero felicitarle porque eso es lo más difícil, tener su propio sello personal, que lo veas aquí, lo veas en Japón, sepa reconocer que es una obra suya, ¿no? Y yo creo que estas obras de Miguel lo tienen, ya digo por su originalidad, así que nada, felicitarnos todos por poderle tener aquí, que le tengamos muchos años más y cada año con nuevas creaciones que nos sorprendan y que nos recuerden y nos evoquen aspectos nuevos de aquella España, de aquel Madrid, que bueno, es de donde venimos y donde además todos tenemos que aprender, tenemos que respetar y tenemos que saber conocer nuestra historia precisamente para valorarla, para valorar el trabajo que se ha hecho y para que el futuro siempre sea mejor que el pasado, siendo el pasado en muchos aspectos muy buenos también. Nada, muchísimas gracias a todos y agradezco a la participación y le doy la palabra de la pista que se vea. Gracias por esto, yo no sé expresarme, por eso hago estas cosas, con las manos todavía, pero hablando no sé, pero ello no quita para que agradezca por supuesto al señor concejal que nos haya visitado, a Maite, la directora de este centro, que ha venido en un momento muy complicado, he hecho un esfuerzo muy grande por venir, se lo agradezco de corazón y a todas las personalidades de la Junta que han venido. Muy breve, solo quería retomar las palabras del concejal sobre Octavio Paz cuando se refería a los edificios y es que un poco eso de la exposición, uno no sabe lo que ha cambiado hasta que vuelve a un sitio que le fue cotidiano, entonces se da cuenta cómo han cambiado las cosas, eso pretende esa exposición, un pequeño viaje nostálgico que no melancólico porque no echamos de menos nada de lo que pasó, pero sí aquellos momentos felices que vivimos aquella camaradería que había entre los vecinos cuando no había dinero para comprar y el tener o no fiaba, es un poco esa vuelta a ese mundo. Espero que les guste, que disfruten un rato y muchísimas gracias por venir. Aplausos. Aplausos.